...debajo de un camión. Usted va a ver las imágenes, era un camión fiscalizador y claro, pretendían evitar que se lleven su mercadería en Mesa Redonda. Al final, los agentes tuvieron que entregarles sus productos. Se metieron debajo del camión de los fiscalizadores para evitar que se lleven su mercadería. Un grupo de comerciantes ambulantes de Mesa Redonda evitaron así un operativo del área de fiscalización del municipio. Dijeron que los fiscalizadores le quitaron su mercadería y mostraron un carnet de discapacidad para pedir que les devuelvan lo incautado. ¿Qué nos devuelve ya? Estoy denunciándolo porque la verdad es que me lo devuelva. Yo de eso me valgo porque una persona con discapacidad como yo necesito terapia, necesito medicamentos, necesito comida. ¿Qué pasa que no lo toquen? Pues que no lo toquen. Si estás jugando, nadie lo sabe. La policía intervino para persuadir a los ambulantes a salir de entre las llantas del camión, aunque finalmente fue necesario que les devuelvan su mercadería. A un mes de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, la situación en Mesa Redonda ya está desbordada. Los comerciantes ambulantes ocupan la mayor parte de espacios y además se ha incrementado la presencia de compradores. Esta vez pareciera que una vez más a las autoridades se les irá de las manos el control. Por su parte, algunos compradores de Mesa Redonda así justificaron la presencia de ambulantes. Bueno, yo no tengo nada en contra de los ambulantes, son personas que vienen a buscarse el pan de cada día como todos. Debería haber un poquito más de seguridad, me imagino que eso es lo más primordial para los compradores y para los vendedores a la vez. Una emergencia aquí, es bien difícil que entre una ambulancia. Es difícil porque acá siempre hay accidentes, muchos incendios porque las casonas son antiguas. Se espera que las autoridades implementen un plan para evitar una tragedia ante la muy pronta llegada de la Navidad.